¿Cómo están amigos? Un gusto como siempre, yo feliz y contenta, agradeciéndole a Dios por un día más, por un año más, por mi familia, por mis hijos, por mis animales hermosos que tengo. Agradecele a Dios por tener hijos y si los tienes, por favor, no me los lastimes, no deshagas tu cólera con ellos. Trata de posible a los gatitos que encuentras en la calle, dale de comer. Si no puedes tenerlos, aunque sea, bríndale un plato de comida. Tú le brindas un plato de comida y Dios te brinda un plano amoroso, un plano sentimental, un plano de familia. Todo te lo va a llenar en benditas bendiciones. Dios te abre puertas, pero toda la palabra amor mueve todo el mundo. Ya lo saben, así que hay que ser buenos con los animales, sí, y con los hijos también. Vamos con los amigos de Sagitario. Sagitario, ¿qué te salió? Sagitario, ¿por qué? Porque sale Niet, sale Niet, indica un sufrimiento. Yo veo que Sagitario está pasando por algún momento malo. De repente, algunos Sagitarios, cuando me sale esta runa, no solamente habla de una cruce en tu espalda, sino también me habla de un sufrimiento, de alguna pena, de alguna tristeza, de algo que no te está dejando avanzar. Estás trabado y tú dices, caracho, ¿cuándo, cuándo, señora, acuérdate de mí? Se está acordando de ti, pero algo has hecho que esto ha provocado que Niet aparezca en tu vida. Entonces sale el obstáculo. La palabra exacta del significado de esta runa indica obstáculo. Pero ¿quién la pone? No solamente tú, sino también alguien que no quiere dejarte avanzar. Así que mucho cuidado, analiza quién está cerca o quién te está guiando a alguna mala pareja de repente. En el lado del trabajo, no, perdón, este fue del trabajo, de las trabas, de la enfermedad, sale He-Few. ¿Qué quiere decir? Dice, mira, qué contradictorio. Niet es la runa malera, es la runa del sufrimiento y del obstáculo, pero prácticamente te está saliendo. Y aquí He-Few es una runa de amistad, de amor, de ayuda, de gente que te va a dar la mano. Marca cuatro puntas, no sé si la ven ahí. Indica las cuatro semanas de diciembre. ¿Qué quiere decir? Que vas a estar este fin de semana medio melancólico, medio atorado, pero después las siguientes semanas He-Few se encarga de limpiar todito tu panorama. Sagitario, bendito Dios, si Dios te va a dar un apuerto, una oportunidad, no la pierdas. Esto sale en el primer, segundo, tercer decanato. Dice que una amistad les dará la mano y los sacará de algún embrullo o de repente un trabajito que por ahí puede venir. Aleluya, un buen fin de semana en cuestión de amistades, gente sincera. Vamos con los amigos de Capricornio. Capricornio, hazme una pregunta, sí o no, sí o no, salió Ken. Ken está de pie, felizmente. Ken habla de reuniones, habla de negocios, habla de empresa, habla de que debes invertir, habla que te debes ir de viaje. De repente quieres irte en un crucero o vas a trabajar en un crucero. ¿Cuánta gente está trabajando en cruceros? Un montón. Esta runa siempre habla de que te vas a acudiar con gente de mucho nivel. Antorcha, Ken habla de la presencia, de la calidad humana que tienes tú, Capricornio. Estás bien, la runa está buenaza, está hablando que se vienen muy buenas cosas. Para los Capricornios que han estado delicados y que están de repente en clínicas, hospitales y todavía no saben cómo van a salir de eso, mira, Dios no se olvida de ustedes. Ha escuchado sus lágrimas y sus ruegos. Sale Fijiu, la runa de la nutrición, estómago, vientre, sus partes de los hombres, sus pies, la cabeza, todo lo que fastidiaba. Ahora, Niet, perdón, esta runa, Fijiu, la runa de la nutrición, te dice dos cosas. No te has estado alimentando bien por esa cintura o por no sé por qué, pero la nutrición es excelente. Tiene que ser tres semanas bien nutrido, bien alimentado, para que usted tenga prácticamente algo milagroso en su camino. También me está marcando de tres días donde tu salud va a comenzar así. Aleluya. Vamos con Acuario, 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 un as de oros. Bendito Dios, empiezas muy bien. Cuando salen los ases en la primera pregunta, ya te está hablando que es un sábado y un domingo, se viene un golpe de suerte, se viene una jornada favorable y van a venir cambios, para los que estén elaborando hoy, cambios muy fuertes que los van a atemorizar, pero dicen que no hay mal que por bien no venga. Yo te soy sincera, esos cambios van a ser muy buenos para ti y al menos Hegel, esta runa, habla que sí debes nutrir toda tu casa, toda tu persona en cuestión. Flores, plantas, frutas, ¿qué te digo? Adornos, cuarzos, todo lo que sea natural para levantar mejor la suerte. En el lado del amor, para los amigos de Acuario, el wall, otro as. As, pero este as siempre me asusta un poco, porque dice brujería alrededor tuyo. Cuídate de la brujería dos semanas, porque esta runa marca mucho gente que está tratando de golpearte para poderte bajar. Estás protegido, sí, por el wall, pero siempre cuídate. Y por último nos vamos con los amigos de Pisces. Pisces sale con win al revés, que quiere decir de cabeza, la suerte, la victoria. Es como que estás persiguiendo algo y se te está yendo de las manos. Entonces hay que tener cuidado, porque veo que la situación contigo se está desbalanceando. De repente has estado, te estás mezclando con familiares o con gente que están muy cargados. Hay que tener cuidado con eso, hay que alejarse un poco de ellos y sale Ed también de cabeza. ¿Qué pasó con Pisces hoy día? Los dos de cabeza. Estás de mal humor, estás peleando con la pareja, estás peleando con algún familiar. Todo eso, quítatelo. Ve, trata de vincularte con ellos, llevar la fiesta en paz y vives con ellos. Aleluya, trata de no meterte en sus comentarios, porque los viejos siempre quieren tener la razón. Algunos se quejan, pero siempre están así. Entonces traten los Pisces, es un fin de semana medio pesado y medio complicado, porque algunos Pisces se la van a pasar sábado y domingo trabajando, mientras que otros van a estar con algún problema en relación al amor. Cuidado entonces.